Así es la boca de un águila por dentro, pero antes deja tu like y suscríbete si amas a tu mamá, de lo contrario tendrás muy mala suerte y es que no podrás creer lo impactante que es la boca de un águila por dentro, a continuación te voy a poner la foto, pero antes comparte con todos tus amigos para que también flipen, aquí te dejo la foto.